¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Suenale mariachi! Dígame que eres mucho como yo te quiero a ti Dime aquí, dime aquí Dígame que eres mucho como te sientes de mí Bueno, princesa, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¡Qué hermosa estás! Vamos con un par de canciones bien especiales El mejor estilo del mariachi juvenil de Colombia ¡Una mi chacabada de mis amigos! ¡Y de arriba, sus banditas! ¡Chau, chau, 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 chau ¡A primer de tuyo! ¡Sí, sí! Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo, ¿se acuerda? ¡Ajá, dos, diez! Que Dios te bendiga Que que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las malditas por mí ¡Chau, chau, 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 chau Que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la vergüenza tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida te faltará Y que los cumpla feliz Que estamos todos en esta reunión Que los cumpla feliz Que estamos todos en esta reunión Mis familiares llegaron aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá 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 Mil felicitaciones Y cumpla mucho más más Que la Virgen te cuide Que te cuida bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y yo te grito Y te deseo mucha felicidad Para que ese aplauso un buen amigo Vamos a una canción de ella Que viene a continuación Para esa niña bonita Que vale así Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser jadez Dicieran que fuera mío Luego les nace una niña Hoy un capullito de flor Y después la quieren tanto Y hasta grandean de opinión ¡Vamos allá! Que es mi niña bonita Con su carita de rosa Que es mi niña bonita Cada día más hermosa Que es mi niña bonita Que es mi niña bonita Que es mi niña bonita Cuando la llevo a querer Si un día se casa mi niña Vestido de blanco el niño Recordaré que soñaba Con que al nacer perro niño Por eso regreso indebido Al señor de gran poder El hombre que se la tiene Del mariachi sentir La llegué siempre a querer Que es mi niña bonita Que es mi niña bonita Que es mi niña bonita A una que más hermoso que al amanecer Tienen ramos y rosas, regalos y gozas Yo voy a estar en flor Paula, qué bella Paula Paula, qué bella Paula Sonríe, juegue y duerme en brazos de papá Le regala su cuna Y la larga azul, la sangre y con su paz Y es un ángel que ha llegado a este cielo azul Con la bella de los pernos para hacerme la luz Y me guía a mi cerebro para ver mejor su amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para ser de mi tristeza la felicidad Y es un sueño que está en la realidad Es flor, con perfumia, con su aroma o en su lamenta Y yo ya, me guía para un mar Y yo ya, me guía para捨tente Oye, le quiero invitar a la novenida para que por favor me la acompañe, me la abrazo, me lo siento. Cada día que amanece, yo quiero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Ya que tú estás concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía que estaré. Ya que tú estás concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía que estaré con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Ya que tú estás concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía que estaré con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Ya que tú estás concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía que estaré con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Y tú estás concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía que estaré con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Eso. Y tú estás concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía que estaré con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Y tú estás concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía que estaré con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Y tú estás concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía que estaré con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Y tú estás concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía que estaré con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. quince flores nuevas, y una vida entera por vivir, por vivir. Sabes una cosa, tengo algo que decirte, y no sé cómo empezar a explicar, lo que te quiero contar, sabes una cosa. Recuerdo las palabras y ver su prima prosa, quizá como una rosa de López, sabes una cosa. No te mientes y cuando llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar, sabes una cosa. Ay, soy mi pueblo, mi hermosa, y me entrego en esta rosa, la vida que siempre va a quedar. Doy gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo, tiene de cuenta las estrellas lo bonito que es sentir, lo bonito que es sentir cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, aunque yo te quiero, que es sentir cuando te encuentras, sabes una cosa, y sabes una cosa. No, 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 no. Arriba, 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 arriba. move. Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindas Pueba tu bendigo ¡Vamos! ¡Ay! ¡Paulita! ¡Paulita, tal vez sí, amor! ¡Así es! ¡Otra vez! ¡Ay, Paulita! Ya de saber que no me quieres Al mirarte a veces Pueba tu bendigo ¡Ay, Paulita! ¡Vete! ¡Ay, Paulita! ¡Paulita, Paulita! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Eso sí, Paulita! ¿Te vas a aprender fáciles al mariachi? ¿Qué piensas es sencillo? ¿Listo? Dice así ¡Mariachi, juvenil de Colombia! ¡Mariachi, juvenil de Colombia! ¡Bienvenido el perro! ¡Quiero bailar de lado! 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 Sisto en la fiesta esta noche va a beber traga la almizena porque va a llagarse rucho, serrucho, serrucho y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho porque soy el que la clava, 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 clava y yo soy su carpintero, yo soy su carpintero, si señor Claro que sí, bueno, me van a acompañar por el pasito de mariaci que mi pasito bien sencilla, ya sabéis así Más de chico, vienes de Colombia Más de chico, vienes de Colombia Y el bebé del perro, quiero bailar de lado Quiero bailar bajado, quiero bailar pujado, pujado, pujado El bebé del perro, quiero bailar de lado Quiero bailar bajado, quiero bailar pujado, pujado, pujado Sí, señor Y en mis días y en mis noches, si me duermo, me despierto Y en mis sueños te contento, yo te digo Ahora vas con solita, ¿listas? Ay, dale, no se te invita, rompe musatura Rompe el suelo, por la paz Oye, Paulita, tírate un paso Oye, Paulita, tírate un paso Y hasta abajo, dale, hasta abajo Más pa' abajo, más pa' abajo Eso sí, esa es la que tú me hiciste, si me duermo, sí Y en mis días y en mis noches, si me duermo, me despierto Y en mis sueños te contento, yo te digo Tú dices Ay, Paulita Se acabó Prega el aplauso bonito para ser dos hermosas princesas Bueno, bienvenido, mis amores Paulita, bueno, bienvenido, esta es la parte de tu mamita Con todo el amor del mundo Espero, bueno, disfrutar muchísimo Ya para describiros hay alguna canción Para alguien que le guste Que quieran escuchar Porque le quieran dedicar también Estamos para comprasarles Canciones de pronto de Selena Canciones como Un millón de primaveras El término de una vida Doscientas copas Doscientas copas Doscientas copas Yo sé que se la sabe Pero yo la carta que se dice Así Bueno, y despidámonos con ese fuerte aplauso Es muy lindo que sea para Paula Una vez que se enseñó Ay Ay Llegué a mí Este chavo, eh Vamos Por acá Vamos La veo sufriendo sola Aunque lo quejé Se han marcado Están buscando Están buscando Cuántas horas Te llorás con su visión ¿Esta qué? A entender Que no es amor Así que yo moriré Si no hay nada 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 Queda más amor Cuántas horas Te sufrir Lo que da Ya por ti no llora más Voy a pedirle Que te deje Porque tú no vales nada Amiga Deja solo Es el payaso Si le pagaran Por hacerte sufrir La sería millonario Desde ahora Se convierte Y salimos a beber Tienes Y nos tomamos Las doscientas copas Que hay en la barra Y nos subimos A cantar la tusa Hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir Con mi miseria Así que Y entretene Es que el grado Su tierra Seguro Soy yo ¡Echa de morir! ¡Sí, señor! ¡Ese fuerte aplauso Se dice De la princesa ¡Sí, señor! 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 Y hoy voy a pedirle que te deje A cumplir con tu visión ¿Y el que creen? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Fuerte un aplauso ¡Súper bien! ¡Y salve a todos ustedes! ¡Hala de ti! ¡Sue bien! ¡Bésame la necesidad! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Muchas gracias!